¡Suscríbete al canal! Mataron a tu esposa. Lo que haces es muy importante para nuestro trabajo. Déjame esto nosotros. Quiero entrenamiento especializado, efectivo y una nueva identidad. No es en serio, ¿verdad? Voy a eliminar a las personas que mataron a mi esposa. No podrías ganarle a una monja de 90 años haciendo abdominales. Enfrentaré a los asesinos de mi esposa. Mirarlos en los ojos y hacerlos pagar. Tómala. Tómala. Apúntame con ella. Hazlo ahora. Pon el dedo en el gatillo. No puedes hacer lo que yo hago, no importa cuánto te entrene. No eres un asesino, Charlie. Solo eres un nerd que sabe de computadoras. Lo que estás haciendo te va a matar. ¿Has tomado en cuenta las cosas en las que soy bueno? Apuntaste a mi esposa con un arma. Esto controla el regulador que descompresiona el vidrio que está debajo de ti. No soy a quien buscas. No. Tú eres justo a quien busco. Lo localizamos en Roma. Está en Londres. Acaba de tomar un autobús en Praga. Lo inventó casi toda la red de vigilancia. Tal vez subestimaron a este individuo. Esto termina aquí. ¿La reconoces? Si saltas súper rápido, tal vez sobrevivas la explosión. ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!